Un saludo para todos y todas, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a analizar la nueva meme coin que ha salido al mercado del creador de DALAR REVIEW Y es que realmente este mismo creador de contenido no se cansa de sacar estas criptomonedas en las cuales utiliza a su audiencia para hacer pompear el precio Y el mismo junto con su equipo, así no lo quiera admitir públicamente, hacen las grandes ventas que el advierte a los grandes holders para mantener el precio de la misma Y se repite siempre el mismo discurso, así que vamos a ver cual es el método de captación que tiene el mismo Todo empieza sacando la primera que es FAMBI 1 Y es que contaba una historia en la cual ni siquiera había sucedido de como hacía ricos a sus seguidores Así con la intro de Marvel para que quedara todo guapa Os contaré una historia, la historia de como hice ricos a mis suscriptores de Discord sin yo siquiera saber que les haría ricos Hay gente que metió 100 dólares y ya tienen 300 mil Ni siquiera es una broma, ni siquiera yo sabía que esto podría suceder Pero ahora esto es una bola de miedo imparable que no tendrá fe Y en la cual prometía o tenía las expectativas más que todo para generar en su audiencia Y también haciendo alusión a que las personas que no habían comprado en ese momento Que no era indicado para ellos o que tenían miedo Tendrían un grave problema mental o de la cabeza Porque si no lo hacían perderían esta gran oportunidad que no se podría reflejar en otro periodo histórico Bueno según él O al menos eso es lo que da a entender con esos mensajes ¿Qué pasa después de tantas promesas? Después de tanto humo Después de elevar al cielo las expectativas de la gente Y como confiaba su gran comunidad en él ¿Qué pasa con el precio de esta moneda? Y es que básicamente conforme van pasando todos los días después Van surgiendo cosas que la gran mayoría ya se esperaba Como de la gran cantidad de carteras o mayores holders de la misma Que pueden hacer con una sola venta una de estas del top 10 Acerca del mismo precio ¿Y qué hace él? En vez de admitir que no hizo las cosas bien De que no estudió lo necesario para hacerlo O que tomó malas decisiones en el proceso Sino culpar a holders malintencionados A youtubers en este caso Que supuestamente sacaron 300 mil dólares Que ni siquiera había de dónde sacarlos Porque la liquidez era menor a esto Y simplemente no admitir Que el error es la mala gestión de él Y es que claro, más adelante se filtra Que él realmente y su equipo Tenía muy malas intenciones Ese millón y medio de tokens Si lo buscas, ¿vale? Si sabes un poquito de blockchain Y buscas la transferencia Es para BitMart ¿Y por qué es para BitMart? Pues básicamente porque BitMart necesita tener un supply O sea, unos tokens Para poder vender O sea, para que la gente que esté dentro de BitMart Pueda comprar esos tokens Ellos no tienen mágicamente los tokens No es que listarlo es algo que ocurre mágicamente Que lo he hecho de la forma más ética del mundo Nadie jamás en la historia de las memecoins Ha hecho algo tan ético Como lo que he hecho yo No comprar nada yo Permanecerme solo con ese 10% Y encima ese 10% Mandarlo a Exchange ¿Quiénes están beneficiando? Los que se conocen como Fooders F-U-D Perdón, sí F-U-D Fooders ¿Quiénes son esas gentuza? Pues básicamente son la típica gentuza que se dedica Son los haters, ¿vale? Los conocemos Los que se dedican a difamar Los que se dedican a decir basura Etc, etc, etc Es la misma basura de siempre Gentuza que se dedica a A decir un montón de mentiras Para hacer creer Sobre todo a la gente que no comprende O no entiende Qué es lo que está pasando Que les entre miedo y digan ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Esto va a subir O sea Lo único Que estamos esperando ya Es los siguientes listados Como es desviar algunos fondos Ni siquiera para Hacer unos listados En otros Exchange Sino simplemente Adueñarse de esa liquidez Y sacar cualquier excusa Para que cuadre con el argumento De lo que está sucediendo Y también para lo último Culpar a su audiencia Sacando otra nueva criptomoneda En este caso otra nueva MemeCoin Que es la secuela De la primera Haciendo énfasis A que realmente En este momento Ya se viene lo más serio Porque ya hay más trabajo Porque ya está Todo más estructurado Y porque había aprendido De los errores del pasado Y que incluso tenía Un nuevo socio El cual había participado Y trabajado En unas empresas de renombre Conocidas mundialmente Coinbase Y otras empresas más Y lo cual se destaparía Que era una mentira No sabemos si quedó Con inteligencia artificial Y él incluso Ha borrado Esa conversación Ese video Con la promesa De restaurar Las pérdidas Gigantescas Que ha tenido Su audiencia Decide hacer Una e-drop Supuestamente En la segunda moneda En la cual Si la audiencia La apoyaba Esto ya vino después Podrían recuperar Su dinero Y hacer como si Nada de esto pasó Pero obviamente Son redes incompatibles Y él tampoco Tendría la intención De hacer eso Porque pues menos Se llenaba Los bolsillos Después avanza La historia Y hace otra Nueva promoción En la cual Camuflada Como siendo El sponsor De una cripto Solamente promocionando Un producto Pero sabíamos Que era El equipo De él Que la había creado Como lo sabemos Después Porque Crypto Group Se pone a investigar Todo lo de la blockchain Que nada se puede ocultar Y todo se revela Como el gran libro Que es Obteniendo como resultado Que su misma audiencia Se dé cuenta O que vaya despertando De una vez Que él solamente Tiene malas intenciones Con esto Porque ¿Qué pasa después de esto? Obviamente El precio va a caer Burgi Está creada por tu equipo Vamos a verlo Pero aquí vamos a ver El gráfico de Burgi Porque desde que Dallas Ha anunciado El vídeo Básicamente Burgi ha tenido Una subida Pues interesante Una subida De básicamente Lo podemos ver aquí Un 300% Sabemos Que en el vídeo De Dallas De desmintiendo Los Pambi haters Con pruebas en vivo Se filtró La cartera De Fernando Urdaneta La cartera era AUNF PMMF Es esta misma cartera Que podéis ver aquí .io La anterior era Burgison.com ¿Vale? Es una página diferente Pero al final Es una copia y pega De la misma página Por lo cual Estamos hablando que Es una moneda Que Fernando Urdaneta Creó hace 3 meses Es una nueva versión De esta moneda Creada por otra wallet Diferente Pero podéis ver Que esto de Burgi Ya lo tenía Fernando Urdaneta Hace 3 meses La idea ya la tenía El nombre ya lo tenía El logo ya lo tenía Y es discurso Otra discurso No es consejo de inversión Ya esto después Desde la segunda Empezó a implementar esto Y todo se repite El mismo monólogo De que ya estamos Trabajando serio De que es algo real De que es más estructurado Y si él ni siquiera En la primera Que es la que tuvo Mayor apoyo De su audiencia Y que por lo tanto Se emitió más dinero Pudo listarla De manera correcta Ya no estamos Hablando de Bitmap Porque obviamente Ya después de eso Se cayó Y también Hace quedar mal A la Bitmap Como la marca misma Porque deja listar Una moneda Que no pasa Los procesos De revisión Necesarios Como es el tiempo Después De crear La misma Para ver su escalabilidad Y también Lo más importante La usabilidad Que es lo que también Determina el precio Luego recordando Su discurso Con esta Que iba a ser Un experimento Y el cual El mismo Iba a afirmar De que esta Podría ser una estafa Y ya estaba Más que cantada De hacer un Rook Como tal Podría quemar Las monedas Y hacer que el precio Por esta misma Por menos cantidad Y realmente Que vaya escaseando Suba Que es proceso Natural del mercado Pueda hacerla Caer otra vez Y es que Por muchas promesas Que hace Siempre Todas se repiten En los gráficos Es exactamente igual Es copia de la copia Y es el mismo proceso Wow chicos Estoy verdaderamente Emocionado Con como está Ahora mismo El token De 7 Days to Rook Que es el nuevo token Llevo muchos días Sabiendo que era el nombre Pero no quería desvelarlo Para que Ya sabéis Evitar gente malintencionada Se crearon muchísimos fakes Y ocurrieron muchas cosas divertidas En el lanzamiento del token Pero la verdad es que Ahora mismo estoy Super increíblemente Impresionado Con como está Actualmente El valor del token Creo que tiene un potencial Increíble Y estoy viéndole Como un punto de despegue Lo veo estabilizándose Y me recuerdo un montón A la gráfica De Pambi 1 Solo que Más sano Pero es literalmente Igual que el primer día De cuando subió Bajó un poquito Se estabilizó Y luego hizo Pam para arriba Me recuerdo un montón a eso Bueno vamos a ver un poquito Las gráficas Y las estadísticas Y ya os explicaré Las estrategias Para hacer Que crezcamos Y nos expandamos A otras comunidades Muy atentos Porque esto vendrá En la segunda parte del vídeo Lo dejaré dividido por capítulos En caso que te quieras saltar El análisis De cómo va el token Actualmente Pero estoy honestamente Emocionado Echaba bastante menos esto De ver la montaña rusa De uh uh Cómo va subiendo y bajando Y cómo se va estabilizando Honestamente Creo que tiene un potencial Increíble No importa cuál sea la promesa Cuál sea el desarrollo Siempre terminan igual Pan B1 Pan B2 La de Burger Esta de 710 Y esta nueva Y esta nueva que lanza ¿Cuál es la nueva que lanza? Mini Dice que es como una droga Y que realmente Es una criptomoneda Que no va a poder lanzar Otra nueva En un largo tiempo Que es muy probable Que sea en mucho tiempo Pero ya sabemos Cómo es la avaricia De los hombres Ni más de estos creadores De contenido Que solamente se han dedicado A robar a su audiencia Y que la misma A pesar de que se le hayan Llevado su dinero O que quizás No hayan invertido En la misma Solamente viendo El principio del gráfico Lo defienden Sin pararse A razonar De que oye Si yo habría invertido 100 o 1000 dólares En la misma Pues también estaría Peor que esta gente Es decir Que me falta dinero En mi cartera Y que no lo va a poder recuperar Porque él no cumple Sus promesas Así que bueno Os voy a contar un poquito Acerca del lanzamiento Porque esta meme coin Es mucho más seria Dentro de lo que es Una meme coin Que en fin ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? ¿Cómo fue el lanzamiento? ¿Por qué es mucho más segura Que otras meme coins Que han salido anteriormente? Por supuesto Con sus riesgos Para las meme coins Y todas las criptos en general Son riesgosas Pero porque esta es Mucho más segura En este caso Y como la lancé exactamente Bien Atentos Que vi una pequeña explicación Os voy a dejar por aquí El enlace Perdón La dirección del contrato Específicamente Del token Y en la descripción Un acceso directo a Radium No es consejo de inversión Para nadie Pero bueno Lo quiera mirar Quien lo quiera adquirir Lo puede hacer directamente desde ahí Bien esta es la gráfica actual Ahora mismo estamos En casi el nuevo ATH De hecho hace unos minutos Estábamos en nuevo ATH Estamos con 65.000 de liquidez Actualmente Y el objetivo actual Es llegar por lo menos A 150.000 Lo ideal sería Alcanzar los 300.000 Eso sería top top De hecho Podríamos asegurar Varios listados En exchange de tier 1 Los cuales ya tengo contacto Por supuesto de antes Y ya he hablado Con estos exchange De como poderlo listar Lo mínimo es Que lleguemos a 150.000 De liquidez Pero lo ideal Sería 300.000 Eso podría asegurar Varios listados En diferentes exchanges Repito de tier 1 Ahora bien Como podéis estar viendo A pesar de que la liquidez De 65.000 El market cap No llega todavía Al medio millón Si no vean Si no vean El del juego De pan videos Que supuestamente Iba a hacer Que la pan videos Subiese Y a día de hoy No ha sacado Absolutamente nada Y si lo saca Pues también será Un fracaso Más que cantado A día de hoy Y es que por más Que el prometa Pasa el tiempo Ocurre lo mismo Se va con el dinero Y vuelve otra vez Y como no tiene Ni proceso judicial Y realmente Pues no ha aprobado cárcel Lo va a seguir haciendo Hasta que Absolutamente Nadie Le crea Porque creería Que las únicas personas Que en este momento Ya están invirtiendo Con él Es porque vieron Que unas pocas Si estamos hablando De una comunidad Muy reducida De personas Han ganado Algo de dinero Que se contentan Con ello Van a invertir En las nuevas Que sacan Pero tienen La mala experiencia De como él Los convence Y los manipula De que no vendan Para el si vender Y hacer que tú Como estás posicionado No decidiste vender Porque eras nuevo En este mundo Y te dejaste Con vencer Por Dalas Tú pierdas Tu dinero Y él se vaya Con el mismo Que tú ingresaste Obviamente Y tú simplemente Quedes con 90% Menos de tu dinero O quizás El 100% Así que ha sido todo Por el día de hoy Recuerden suscribirse En un like Y compartir Este contenido Para que las demás Personas Seguidores de Dalas No pierdan Su dinero